¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Cada vez es más habitual ver en las bicicletas de gama media o alta dispositivos GPS. La mayoría de usuarios hemos dejado de utilizar el cuenta kilómetros de toda la vida para dar el salto a los GPS que nos proporcionan más datos y donde podemos ver más funciones. Y muchos usuarios han optado por utilizar su dispositivo móvil, su smartphone, con las aplicaciones que tenemos actualmente de GPS. Hoy vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos y ver cuál es la opción que mejor se nos puede adaptar. Vamos a empezar con los dispositivos GPS. En este caso en concreto es el Edge 1030 Mio particular, pero las ventajas que vamos a enumerar son comunes para todos los dispositivos Garmin, para todos los Polar, para los Tuna, sea de la marca que sea, todos los dispositivos GPS como aparato comparten las mismas ventajas. Y una de sus principales ventajas es la autonomía. Tienen una duración de la batería muy elevada, de un mínimo estamos hablando de 8 horas en adelante, en el caso del 1030 se puede disparar hasta las 20 horas y mucho más con una batería externa, pero como esto es algo que podemos aplicar también al teléfono, vamos a hablar de la autonomía del aparato en sí, con lo cual vamos a tener un dispositivo funcional para todas aquellas salidas largas que vayamos a hacer de muchos kilómetros, incluso de varias etapas en las que no podamos contar con un cargador, vamos a tener mucha autonomía. Algo que como es evidente nuestro dispositivo móvil no vamos a tener y es que cuando hacemos uso del GPS en el dispositivo móvil, la batería se reduce de manera drástica y en 3-4 horas como máximo nos la vamos a fundir. Otra de sus ventajas es que estos aparatos vienen preparados para ir la bicicleta y soportar todas aquellas inclemencias del tiempo, todo aquello que nos podamos encontrar en marcha, como puede ser por ejemplo que llueva, como puede ser que nos salpique agua, que nos salpique barro. Estos aparatos vienen preparados y sellados para soportar todo eso, mientras que en un teléfono, como ya sabréis, en el momento en el que tiene cierta humedad, la pantalla deja de funcionar correctamente o puede llegar a estropearse con mucha facilidad. Si bien es cierto que tanto el GPS como el móvil utilizan la misma señal, hablamos de la señal vía satélite GPS, actualmente los dispositivos Garmin, desconozco en otras marcas, están utilizando también señal GLONASS y esto quiere decir que vamos a tener una mayor exactitud en cuanto al punto en el que nos encontramos. Algo que parece muy evidente es el hecho de que el GPS está preparado y viene para funcionar solamente como GPS. Lo ponemos en la bicicleta y todas las funciones que tenemos son para movernos dentro del GPS, con lo cual no vamos a tener otras funciones las cuales no estén optimizadas correctamente y solamente nos vamos a tener que dedicar a pedalear y a pasar de pantalla de manera mucho más fácil e intuitiva en un GPS que lo que podríamos hacer en un teléfono móvil. Una ventaja muy importante y a la que muchas veces no prestamos atención es el hecho de que las pantallas de los GPS por la iluminación que tienen o no sé el por qué, pero siempre se ven bien, independientemente de la cantidad de luz que le esté dando, de si entramos en una zona sombría o no y esto es algo que con un móvil no pasa y es que muchas veces el móvil si le da mucha luz es difícil ver la pantalla y nos puede un poco perjudicar si estamos siguiendo una ruta. Mientras que con el GPS vamos a tener siempre la pantalla bien visible independientemente de la cantidad de luz que tengamos. Otro de los puntos a favor del GPS es que los mapas que llevan este tipo de dispositivos, los topográficos, vienen mucho más detallados que los mapas que podemos encontrar en un teléfono móvil y esto nos va a proporcionar líneas de desnivel, nos va a proporcionar fuentes, nos va a proporcionar líneas de alta tensión y es algo que nos puede venir muy bien tanto cuando estamos siguiendo una ruta como cuando queremos conocer caminos nuevos. Otro de los puntos más importantes, creo que el que más importante a favor de este tipo de dispositivos es que son mucho más robustos. Si bien es cierto que no vienen preparados para pegarle con una maza, vienen preparados para que se caigan de la bici, para que puedan sufrir las inclemencias del tiempo que hemos comentado, con lo cual son mucho más robustos si le damos un golpe, si nos caemos de la bici, si le pega una piedra, cualquier cosa de esta, el dispositivo lo va a soportar, como veis. O sea, seguro que no sería capaz de tirar el teléfono móvil así al suelo a altura metro sesenta, seguro. Así que si el GPS es tan bueno, si tan bien funciona, ¿Puede un teléfono móvil hacerle frente? Vamos a ver. Uno de los puntos a favor del teléfono móvil es que tiene una pantalla mucho más grande que la que podamos encontrar en cualquier dispositivo GPS. Y esto es algo más que evidente. Cualquier dispositivo móvil que tengamos será por lo general con una pantalla superior a la de un GPS. Y esto nos viene muy bien para poder visualizar de mejor manera el mapa para gente que tenga problemas de vista puedan visualizarlo de manera más fácil y poder así centrar toda la atención en la ruta y ojear rápidamente el dispositivo móvil. Otro punto evidente es que no requiere de un sobrecoste. Todos, prácticamente creo que todos, tenemos este tipo de dispositivos y descargar una aplicación que por lo general suelen ser gratuitas supone que no tengamos que hacer una inversión para poder tener un GPS en nuestra bicicleta. Si bien es cierto que tendremos que hacer una inversión en un soporte para nuestro dispositivo móvil, todo lo demás no nos va a suponer ningún coste. Haciendo referencia al punto anterior, encontramos aplicaciones muy buenas para nuestro dispositivo móvil. Vamos a encontrar la aplicación que mejor se nos adapte tanto porque el mapa sea más visual como por las funciones que nos da sean mejores porque sea más rápida o porque la entendamos mejor. Creo que dentro de nuestro mundo Strava es la más conocida, es la que mejor funciona, nos da bastantes funciones y además nos da una tabla de clasificación bastante interesante. Si os parece interesante que os haga un vídeo explicando cómo utilizo Strava, dejádmelo abajo en los comentarios y haremos un vídeo al respecto. Pero no solamente tenemos Strava, sino que además tenemos Endomondo, tenemos Roomtastic, tenemos Wikiloc y un montón de aplicaciones, en su mayoría gratuitas o como mínimo con una versión gratuita, que seguramente nos funcionarán genial como GPS. Otra de las ventajas a favor del teléfono móvil es que todas las aplicaciones que nos podamos descargar están optimizadas para nuestro teléfono, al cual ya estamos acostumbrados. De manera que va a ser para nosotros mucho más intuitivo y mucho más fácil aprender el cómo se utilizan. Por último, creo que otra de las ventajas a favor del dispositivo móvil es que solamente en un solo dispositivo vamos a tenerlo todo. Vamos a llevar una cámara, vamos a llevar nuestro WhatsApp, vamos a llevar el teléfono, por si tenemos que realizar cualquier llamada. Vamos a llevar todas las aplicaciones que llevamos de manera habitual, pero además vamos a llevar el GPS. De modo que dentro de un solo aparato lo tendremos todo. Algo que por otro lado no sé si es un hándicap, ya que mientras estamos en ruta nos puede llegar cualquier WhatsApp, cualquier cosa y quizás distraernos. Pero en un solo dispositivo lo vamos a llevar todo. Y estas son las principales ventajas, espero no haberme dejado ninguna importante, de cada uno de los dispositivos. Como es normal, el punto fuerte de cada uno de ellos es el punto débil en el otro. De modo que, ¿qué hago? ¿Me compro un GPS o no? Mi recomendación personal, y a esto podéis hacerme caso o no, es que el GPS es para todas aquellas personas que dan bastante caña sobre la bicicleta, que salen de manera habitual, que buscan rutas nuevas, que hacen rutas largas y por lo tanto necesitan un dispositivo GPS. Si sales de manera habitual, por el hecho de no tener que estar todo el día cargando tu teléfono móvil. Si buscas rutas nuevas, porque es mucho más fácil seguirlas a través del dispositivo GPS. Si haces rutas largas, por la autonomía que te da la batería. Si además compites, el dispositivo GPS va a jugar a tu favor, ya no porque vayas a seguir las rutas, sino porque es un dispositivo que te va a grabar todos los datos, siendo muy robusto. En competición vamos muchas veces ciego, no ves nada, si te caes te levantas, y el dispositivo GPS viene preparado para recibir todos esos impactos. Si tus salidas son mucho más ocasionales, probablemente no tenga mucho sentido hacer una gran inversión en un dispositivo que vas a coger una vez a la semana. Con un teléfono móvil probablemente te apañe si vas a hacer una salida a la semana, después de llegar lo enchufes al cargador y es algo que puedes hacer de manera bastante sencilla, pero sí que puede llegar a ser bastante incómodo el hecho de salir cada día y tener que cargarlo cada día después de la ruta. Además, si haces pocas salidas, si te inicias, si tus salidas son bastante pisteras, no haces demasiada trialera, demasiadas bajadas, con lo cual vas a tener menos caídas y probablemente no necesites un dispositivo que sea súper robusto. Con tu teléfono móvil, el cual evidentemente se va a ver expuesto, puedas pasar y en caso de caída solamente te queda rezar. Como siempre, es decisión de cada uno de vosotros decidir si el GPS o el teléfono móvil se adapta mejor a vuestras necesidades, al tipo de ruta que hagáis y demás, dejadme abajo en los comentarios si utilizáis GPS, cuál es el que utilizáis o si utilizáis un teléfono móvil, cuál es la aplicación que más utilizáis. Y dicho esto, como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.